... Buenas tardes Irene, somos Grupo Poes, un medio local de aquí de Tudela, de Televisión, que supone para ti una actriz como tú, formar parte de un jurado para cine incipiente. Pues un orgullo poder apoyar películas de directores noveles, creo que es fantástico y genial que haya un festival como este y no entiendo por qué no hay más. ¿Es la primera vez que vienes a Tudela? Sí. ¿Qué referencias tenías de nuestra ciudad? Muy pocas, gastronómicas muchísimas y poquito más, sé que tenéis una catedral maravillosa y ya, mañana es mi día de Tudela. Muchas gracias, esperamos que vuelvas más a menudo. Gracias. Gracias.